Música Ciudad asediada para proteger Las pornográficas hechas de elevar Pero este ha domanecer Se escobre ya al beneficio de la devastación Luz varía de misero alcohol El terror globalizador Ya no hay reloj Y el mapa difuminó a su elección Salto, miles perras de las piedras en pos De encontrar certezas que no Al entrar a la desilusión El pastor cayó El que a la muerte las viva escondió Subaba mi desestida elección El arrecaba la de un pistolón Carlos de Dios Me sueño en un mundo mejor Oh, duro soy con vos Que me olvidé Y de frente El momento El momento Y no pararemos El hombre de calor Y tiempos que cayeron conmueve